qué tal amigos cómo están pues aquí dándoles la bienvenida a este otro vídeo de este canal el salvador en el campo pues miren que media la tarea estoy leyendo sus comentarios algunos me parece muy interesante tan pie a ciertos temas no hemos tocado muy a fondo en el canal y qué bueno que muchos lo expresen porque nos hace ver ángulos de las cosas que quizás no habíamos visto y pues quiero expresarlo en este vídeo e invitar a todos los que tengan conocimiento de los diferentes temas que vamos a tratar vamos a ver cómo nos da el tiempo acá trataremos de hacer algo algo bien sustancioso y ustedes nos ayudan mucho ok arrancó con el primero así sin más preámbulo el primer tema estaba leyendo los comentarios sobre qué es mejor y fíjense bien cómo es el argumento un guir puro o un girolando o por decir de otra manera un guir o un ejemplar que sea tres cuartos guir no guir puro la cien por ciento sino tres cuartos y claro que siempre la respuesta será dependiendo que se busca o que se necesita pero me parece interesante algo que menciona acá el amigo y es que el guir el guir puro dice que ya su descendencia produce mucho crías las crías a oreja y bueno ahí puso ese tema en la mesa entonces y recuerden algo que siempre quiero destacar es que cuando nosotros hablamos acá en el canal no pretendemos saber del todo simplemente aprendemos de lo que ustedes nos dicen de los ganaderos a los que grabamos pero recuerden que cada uno de ustedes tienen mucha riqueza al respecto entonces aquí es donde nos gustaría poner este tema sobre ustedes que prefieren un guir puro o un guir tres cuartos yo dependiendo para que sea el objetivo entonces está sobre la mesa nosotros promovemos bastante el hecho de cómo se está haciendo lo o cómo se está caracterizando el guir puro y el que está entrando acá el salvador que entre otras cosas el debate es si llamarle de características lecheras o llamarle con todo el guir lechero y un último asunto que nos pone este amigo es que el sardo negro dice él es lo mismo que el guir moro así por poner esto pues yo no le sabría decir más solamente lo pone y lo comparto de que el sardo negro es lo mismo que el guir moro no sé si estaré pronunciando bien la palabra pero la idea es esa así es que cuéntenos ustedes también su experiencia nos vamos a enriquecer con esto yo en este caso mi opinión no no se inclina ningún lado sólo leo el asunto y donde él menciona ese detalle al cual le agradecemos al amigo verdad ese es un buen tema es un buen tema y a destacarlo pasando al siguiente tema les interese a muchos hemos grabado en muchas ganaderías si algunos se preguntan miren de repente yo veo un ejemplar y claro en el momento quizás no lo pueda comprar pero me gustaría reservarlo con los tan pequeños y quizás reservarlo para más adelante obviamente se entiende que no para un año después sino que quizá un mes después dos meses quizá los muchos tres meses ahí ya sería de hablar con cada dueño del ejemplar verdad y ver con cuantos meses podría reservarse lo que nosotros hemos investigado es que si se puede reservar sólo que hay dos maneras ahí pues ya dependerá de cada ganadero algunos puede que sea solo de palabra recuerde que esto es un negocio esto se mueve y algunos pues quizás de repente alguien le dice le mire reserven uno pero más adelante han tenido la experiencia que no les han comprado y tuvieron que rechazar otras dos ofertas porque alguien quizás ya lo había apartado es decir pues en reserva en este guir bonito chulo y alguien dice mire yo lo quiero que voy con dinero en manos pero uno por valer la palabra dice no pero lo tengo reservado y la sorpresa que al final que lo reservo dije no pues mire quizá ya no no se quedó sin venderlo acá lo que lo reservo originalmente y quizás a los otros que ya le estaban ofertando entonces pero igual les digo ahí cada quien lo otro la otra manera para evitar esos malos entendidos es algunos piden 500 dólares para poder reservar un ejemplar 500 dólares sirve para reservarlo y recuerden que mientras no se lleve pues hay que seguir alimentando al animal bueno hay que seguir dando de comer o lo que sea su medicamento lo que sea entonces me parece si yo me tocará hacerlo esto es una de las más justas digamos no que no que no confíe en la palabra de nadie pero también hay que entender que la persona que está criando el ganado pues incurre en gastos y le evitamos un disgusto si al final pues uno decide que no pero bueno allá también uno arriesga sus 500 dólares verdad en ese sentido me parece quizá el mejor método la palabra que se usa es el arra y esa es una palabrita que aprendido no me acostumbro del todo a ella pero es una manera de reservarlo ustedes lo hacen de alguna otra manera pueden comentarlo ahí como lo hacen como lo han hecho ahí pónganlo mire yo cuando reservado o así ya lo pongo de acuerdo con el dueño hacemos esto llegamos a este acuerdo lo otro enriquezcan por favor de qué manera lo hacen eso nos va a servir mucho y a otros que nos están viendo por acá el siguiente tema llevo dos ya verdad el siguiente a muy bien el siguiente es una inquietud si algunos de los animales se pueden pagar por partes no el cash cash pues si hay algunos algunas ganaderías por ejemplo la casona de que hecho voy a aprovechar decir son de ahí de la casona estas imágenes que están viendo de la ganadería la casona que queda en san vicente hay de don agustín martínez saludos con agustín el uno de los que nos ha dicho que si se puede pagar por partes ahí usted llega a un acuerdo con él porque entendemos que hay algunos por ejemplo imagínense algunos ejemplares de cinco mil o seis mil dólares que si alguien diga pues para mí lo puedo pagar pero en varios pagos no 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 entonces se llega a un acuerdo otra vez con los dueños cada dueño decide si lo acepta o no de platicar con ellos pero por lo menos algunas ganaderías que hemos con las que hemos tratado entendemos que si lo han hecho así de que se les pague por partes que también es un buen método para como decir no sentir el socón se entiende que algunas razas ya hemos explicado porque son bastante caras y quizás no digo que no usted el alcance pero sí y un solo no para muchos está al alcance pero sí por partes obviamente porque algunos van generando en su negocio de esa manera y se puede hacer así es que está disponible esta manera de hacerlo también otra vez repito poniéndose de acuerdo con el dueño en cuestión tres temas qué bonito me gusta avanzando vamos al cuarto tema pensé que me iba a dar tiempo pero sí ya vamos al cuarto tema y ahora hace unos días si ustedes pueden buscar hablamos acerca de que estéticamente la jiva de los animales es bonita pero cuando se busca algo lechero no es tan determinante la jiva si para los concursos y para cuando la juzgan de esa manera o como digo en una foto se mira muy imponente pero ya para lo que es la característica lechera no tan pues en ese vídeo vi un comentario bien interesante lo voy a compartir me gusta dice así depende de que ganado hable si es para carne entonces si sirve la jiva porque él pone si es para carne y no tiene jiva pues no sirve qué les parece y me gustaría saber también sus opiniones sobre este tema pero cuando es un animal cárnico pues si tiene que llevar jiva y de ahí pues este ganado sebuino como lo es el guir es donde entra la polémica sobre como tiene jiva se cree que es más de carne y no lechero pero recuerden que también existe el doble propósito así es que hay que tomarlo en cuenta también vamos a hablar de otro de otro de otro tema ya ya les vamos a mencionar otro tema por acá déjenme ver hago clic lo estuve apuntando dice así a ver qué les parece esto tiene que ver con los precios generalmente no mencionamos precios en muchos de los vídeos no porque no queramos sino porque bueno los dueños han decidido que los quieren tratar personalmente para no estandarizar algo y decir mire deme tanto pero en algunos casos dice así un amigo que el ganado bonito y todo pero dice por un ternero de seis meses tres mil dólares entonces por la forma en que lo pone no no parece parece que no le gusta mucho o lo siente bastante caro luego termina diciendo entiendo que es la genética que paga uno pero hacer esos tres mil dólares cuesta entonces qué les parece esta opinión el amigo dice que por una de seis meses dar tres mil pues le parece mucho y estoy de acuerdo cuesta hacer tres mil yo juntos nunca los he visto para ser sincero nunca lo he podido ver juntitos tres mil dólares pero bueno esto es cada quien verdad y aquí viene aquello de también pagarlo por partes pero creo que lo que él le puede es que dice un ternero de seis meses que cueste ya tres mil dólares y si algo que ustedes nos preguntan mucho mira y recién destetado lo que ya no necesite tanto ya que uno lo pueda mantener con pacha verdad entonces así pone a tres mil dólares no no son que en todas las razas algunas y son genéticas puras pero también nos gustaría saber su opinión y miren así hemos agotado los los temas que teníamos cinco temas en total si ustedes llegaron hasta acá viendo el vídeo pues les agradezco y sobre todo deseando que en los comentarios nos pongan sus opiniones sobre estos mismos temas porque eso nos va a enriquecer y lo seguiremos mencionando por hoy es todo saludos amigos